Música 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 Bakunzi, ba televizyo yu guru undi, tulabara mokiche, tuwa ngeratuba hani ikaze, muriki no kigani lo kukivi. Música Mkigani lo kukivi, chokuru no monsi, tuza kugaruka kurugendo, umukuru igihugu, nyeni chuba hiropetero ngurunzi iza, ya gize munhara, zoha gatimu igihugu, Aho ya tungani je, amanama, mubisata bimge, bimge vjigihugu, mon humbero, yokurabira hamge, inamge, ijobisata bigezeko, nicho kogwa, kugirango binagugwe. Muriki no kigani lo kandi, tulagaruka kurugendo, prezidangurunzi iza, ya gize kuriradio televizyo buunu. Kazerero, muriki no kigani lo, ahotu wa ya gira, no kubindi bikogwa bitanduka anye, ya rangu ye, momisi heze. Kumusi wa mungu, itari kimne yu kwezi, kigarama, umugiango, umukuru igihugu, wali wazi ndute, uifatanya, na wakiri suwa mwishengero, gilutare gibuge, ririmuriko mine mumba, munara yangozi. Muzika 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 que nos ayuden a la gente, que nos ayuden a la iglesia y nos ayuden a la iglesia de la iglesia. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.